Buenas noches, ¿recuerdan esas imágenes? Son de apenas hace dos años. Así fue el regreso a clases en 2020, cuando se vivían los durísimos meses de la pandemia del COVID. Recuerdan las clases a distancia que, por fortuna, quedaron atrás. Hoy las cosas son distintas y, qué bueno, las autoridades informaron que hoy regresaron a clases, regresaron a las aulas unos 24 millones de niños y jóvenes. ¡24 millones! Esa es una buena noticia. Ojalá sea un gran ciclo, un memorable ciclo escolar. Por cierto, quedará para el registro que, de alguna forma, el ciclo 2022-2023 comenzó con dos secretarias de Educación Pública. ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? ¿A otra? ¿A otra? ¿A quién le queremos? Ya tengo. Muy agradecida. Muchas gracias a ustedes. Dos secretarias de Educación Pública vamos a tener más sobre el regreso a clases en un momento.